La macro recomendación 1 diagonal 2009 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco para buscar mejorar las condiciones de la cuenca del ahogado, donde decenas de miles de habitantes de la ciudad están expuestos de forma cotidiana a residuos tóxicos tanto en el agua como en el aire, en medio de un manejo territorial caótico, está marcada por el fracaso, al no funcionar en nueve años como una herramienta de cambio para alcanzar un entorno saludable. Esto lo sostiene la investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS Occidente, Cindy Macala. Desafortunadamente en esta administración última del gobierno del estado no hubo avances tangibles en cuanto al polígono de fragilidad ambiental de la cuenca del ahogado. No hubo acciones reales para mejorar las condiciones de vida de la población ni para mitigar la contaminación o controlar las principales fuentes de contaminación. Podemos decir que hubo cierta cerrazón de parte de las entidades gubernamentales en el sentido de que no hubo transparencia en las acciones que se realizaron en los últimos años en cuanto a este polígono de fragilidad ambiental y hasta donde se sabe no ha habido ninguna acción contundente. Esto se ha propiciado por la falta de transparencia en los trabajos que realiza la Comisión Interinstitucional en el tema que tras una apertura inicial decidió convertirse en un ente exclusivamente de gobierno y no tomar en cuenta a los activismos de la sociedad civil ni a los académicos. La prioridad parece ser cumplir sobre el papel, sostiene la científica. Para las autoridades, el reto es más bien claro, porque toca cambiar de paradigma, toca tener la voluntad de regular y no seguir solapando la contaminación impune de estos cuerpos de agua con sustancias daninas para la salud. Entonces, el POFA que debía haber contribuido a la recuperación, restauración de esta zona no ha tenido en realidad ningún impacto y es otro motivo por pensar que existe una situación que creo se debe de llamar corrupción institucionalizada, en donde lo que se hace más bien es normalizar e invisibilizar la contaminación y el dumping ambiental. Entrevistada desde Brasil, donde acude a una reunión de académicos sobre el tema, Cindy Macala advierte que la impunidad de la industria es tal que la Comisión Nacional del Agua requeriría más de un siglo para inspeccionar las decenas de fábricas de los corredores al ritmo en que desahoga ese trabajo en la actualidad. La Comisión Nacional del Agua en los últimos años ha hecho tan pocas inspecciones que tardarían 123 años en poder inspeccionar a todos los usuarios de las aguas nacionales, incluyendo quienes tienen estos permisos de descarga. Entonces, hemos visto que no hay una voluntad política para hacer una acción contundente y recuperar el río Santiago como entorno de vida. El gobierno del estado solo aceptó 43 de 100 puntos de la macro recomendación y asegura haber cumplido con 37. Los municipios, por su parte, no tienen manera de detener la expansión urbana. El saldo son pocos cambios en la calidad de vida de la zona, concluye la científica. Señal informativa, Agustín del Castillo.